Muy buenas, estoy haciendo este vídeo para explicar, dejar en claro algunas cosas. Este es un ejercicio de microeconomía, es la primera parte de un ejercicio de microeconomía. La cuestión es la siguiente, yo cuando quise hacer esto me encontré con un vacío enorme en mi conocimiento de matemática. Me di cuenta al ver un profesor explicando este ejercicio que no sabía absolutamente nada. Entonces me puse a investigar, tuve un par de días investigando y llegué a muchas propiedades que desconocía o que no utilizaba casi nunca, entonces estaban muy oxidadas. Y las enumeré acá en una lista, son seis, creo que son siete, pero las puse como seis puntos. Con estos seis puntos podemos resolver este ejercicio de aquí. Este ejercicio que nos dice es que tenemos una función de utilidad, utilidad es 2q1 a la 1 medio dividido por q2 a la 1 medio. Y tenemos que demostrar que la tasa marginal de sustitución, no se preocupen con los nombres porque esto es de microeconomía, yo lo que quiero hacer este vídeo es para demostrar cosas de matemática. Pero bueno, es demostrar que la tasa marginal de sustitución es igual a q1 dividido por q2. La tasa marginal de sustitución es básicamente la derivada de q1 con respecto a q2. Entonces lo primero que tenemos que hacer es despejar q1 y simplificar la cuestión, simplificar la ecuación, para que sea más fácil de derivar. Pero no se preocupen con todo esto, porque lo que queremos hacer es demostrar cosas matemáticas. Acá la microeconomía, si no sabés lo que es la tasa marginal de sustitución, no importa. Punto aparte. Entonces vamos a empezar. Esto, empezar acá es fácil, digo. Lo primero que tenemos que hacer es despejar q1. Para despejar q1 lo que vamos a hacer es... Primero voy a borrar esto para que no nos complique aquí. Lo primero que tenemos que hacer es despejar de aquí q1. Despejar q1 va a ser tan fácil como pasar dividiendo el q2. Entonces te queda que la utilidad es igual a... Perdón, la utilidad 2q1 a la 1.5 es igual a la utilidad dividido q2 a la 1.5. ¿Ok? Eso es fácil. Ahora bien, nos queda también pasar ese 2 que está multiplicando el q1, ¿verdad? De este lado. Este 2 tenemos que sacarlo acá, porque no es molesto. Entonces lo vamos a pasar dividiendo. Y aquí ya va a empezar a aparecer... Una de nuestras propiedades. ¿Ok? Porque te queda esto así, ¿no? Te queda utilidad dividido q2 elevado a la 1.5 dividido 2. ¿Ok? Y eso se puede reescribir. ¿Cómo se puede reescribir? Bueno, siguiendo la primera propiedad que tenemos allí. ¿Ok? Esta de acá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y se puede comprobar? 3 dividido x dividido 2 es igual que decir 3 dividido 2 por x. ¿Ok? Entonces la vamos a comprobar de este lado. La vamos a comprobar de la siguiente manera. La vamos a comprobar de la siguiente manera. 3 dividido 2 dividido 5 es igual a 3 dividido 5 por 2. ¿Ok? ¿Qué nos tiene que decir esto? Que en los 2... O sea, 5 por 2 es 10 dividido. Los 2 nos tiene que dar 0 con 3. Si agarramos la calculadora, yo no lo voy a hacer porque no la tengo acá. No quiero ir a buscarla. Me da pereza. ¿Está? Si ustedes lo hacen con la calculadora, van a ver que le dan lo mismo. Primero hacen 3 dividido 2. ¿Está? Les da 1 con 5. 1 con 5 dividido 5 les tiene que dar 0 con 3. Que de hecho con la cabeza lo podés hacer, pero bueno. Digo, se comprueba con calculadora. Esto funciona. ¿Bien? Entonces, esto se convierte en algo tan simple. O sea, más simplificado de esta manera. ¿Ok? Simplemente pasa multiplicando arriba al 2. ¿Bien? Entonces, nos queda que la utilidad dividido 2 por Q2 elevado a la 1 medio es igual a Q1 elevado a la 1 medio. ¿Bien? Ahora. Queremos quitar esas potencias 1 medio porque son horribles. ¿Bien? Y acá entra nuestra segunda propiedad. Que está en el punto 2 allí. Que dice lo siguiente. Q1 elevado a la 1 medio es igual a la raíz cuadrada de Q1 elevado a la 1. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno. Ya lo explicamos y lo comprobamos. Bueno. Esto quiere decir lo siguiente. Cuando tenemos un número elevado a una fracción. 5 medios. Así. Esto lo podemos traducir de la siguiente manera. Este número que está acá. El número de abajo. ¿Verdad? El 1 medio de abajo. Pasa a ser el... No sé cómo se llama. El... El número de la raíz. ¿Verdad? Saben que raíz cuadrada es así. Saben que raíz cúbica es así. Y bueno. Y si tenemos en el denominador un 2. ¿Verdad? Esto va a ser ¿Qué? Una raíz cuadrada. Y el número que está arriba. O sea. El 5. Pasa a estar potenciando el número de adentro de la raíz cuadrada. No sé si se comprende. Es complicado. Pero es básicamente cómo se traduce. 3 elevado a la 5 medios es lo mismo que la raíz cuadrada de 3 elevado a la 5. Esto por supuesto que con cualquier número. O sea. Tenés 5 elevado a la... 3... 3 quintos es lo mismo que la raíz quinta, digamos, de 3 elevado al cubo. ¿Está? Básicamente. Esto no me parece un 3. O sea. Es 3. Bien. Es una forma de reescribir. De este modo. Podemos racionalizar la expresión que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces. Tienes la utilidad. ¿Verdad? Es 2 por la raíz cuadrada. ¿Se dan cuenta por qué? Porque hay un 2 acá abajo. O sea. Esto está elevado a una fracción. A un medio. ¿Bien? Entonces. Es la raíz cuadrada de Q sub 2 elevado a la 1. Si hay un número elevado a la 1 es el número. Así que no. Digo. Lo podemos obviar. Incluso lo podemos sacar. Y no hay problema. Pero bueno. Por cuestiones de enseñanza ponemos el 1. Esto es igual a lo mismo. ¿Verdad? La raíz cuadrada de Q sub 1 elevado a la 1. ¿Bien? Entonces. Cuando tenemos esto. Te quedan unos números medio raros. Entonces. Podemos pasar a aplicar nuestra tercera propiedad. Que es la ley de igualdad. ¿Ok? Que ahora paso a demostrar. Bueno. La ley de igualdad es básicamente lo que aplicamos. Siempre que hablamos de que una cosa pasa a otro lado. ¿Verdad? Cuando decimos acá. Que para despejar la X. Lo que hacemos es pasar dividiendo el 3 al 5. Bueno. Acá lo que estamos haciendo es aplicando la ley de igualdad. Que es que lo que hacemos en un lado. Lo hacemos en el otro. Entonces yo acá. Puedo poner un 2 multiplicando. Y acá. Si hago lo mismo. Seguimos en igualdad. ¿Ok? No importa. No importa el estado. Entonces. Cuando nosotros dimos que una cosa pasa al otro lado. No es que realmente pasa. ¿Ok? No pasa. O sea. Mágicamente. Digo. Lo que estamos haciendo es aplicando la ley de igualdad. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué? Acá ponemos un 3 dividiendo. Y acá ponemos un 3 dividiendo. De modo. Que este que está multiplicando la X. Se nos va con la división. Y te queda que X es igual a 5 dividido 3. ¿Ok? Esa es la ley de igualdad. Entonces. Nosotros acá. Para quitar estas raíces cuadradas. Lo único que vamos a hacer es aplicar la ley de igualdad. Que es potenciar los dos lados. ¿Verdad? Al cuadrado. Al cuadrado. Entonces. Acá hacemos. Cuadrado. Y acá hacemos. Al cuadrado. ¿Ok? Acá hay que hacer un pequeño inciso. Para quien no sepa. Que. Cuando tenés. A dividido B. Todo el cuadrado. Esto es lo mismo que hacer. A al cuadrado. Dividido B al cuadrado. ¿Ok? El cuadrado se pone en los dos. Entonces. De este lado. Se nos pasa que se nos va a cancelar. ¿Ok? La raíz cuadrada con la potencia al cuadrado. Evidentemente se cancela. De este lado pasa algo más interesante. Porque aplicamos lo de recién. O sea. La utilidad va a estar al cuadrado. El dos va a estar al cuadrado. ¿Ok? Y. La raíz cuadrada se nos va. ¿Verdad? Entonces. Entonces. Básicamente lo que hicimos fue. Poner un al cuadrado acá. Y poner un al cuadrado acá. ¿Ok? Entonces nos quedó. De al cuadrado. Al cuadrado. Y estos dos factores. ¿Verdad? Estos dos elementos de acá. Los dos van a ir al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué pasaba acá? Bueno. Que acá había una raíz cuadrada. Y acá también. O sea. Se fue la raíz cuadrada. Y se fue la raíz cuadrada. ¿Ok? Y con irse la raíz cuadrada. Por supuesto que se canceló. De este lado. Y se canceló de este lado. ¿Ok? Entonces. Nosotros ahora vamos a simplificar esto que pasó. ¿Ok? Dejarlo más claro. Quitar estas tachaduras. Y dejarlo claro. ¿Ok? Entonces lo vamos a hacer. De este lado. Esto lo que nos quedó es. La utilidad al cuadrado. Dividido. Dos al cuadrado. Cuatro. Se nos fue la raíz cuadrada de acá. Se nos fue esta potenciación. Entonces nos quedó directamente. Q sub dos. ¿Ok? Es igual. A Q sub uno. ¿Verdad? Porque se nos fue la raíz cuadrada que tenía. Y si la potencia se nos fue también. ¿Ok? ¿Ok? Entonces. Ahora. Cuando tenemos esto así. Ya estamos casi prontos para derivar. Vamos a simplificar. Esto de acá vamos a simplificarlo. ¿Ok? Vamos a simplificarlo de la siguiente manera. Aplicando otra propiedad. Bueno. Entonces. Q sub uno. Es igual a. Utilidad al cuadrado. Dividido. Cuatro. Por Q sub dos. Esto. Le podemos aplicar una cuestión. ¿Ok? Que es el punto cinco. De allá. El punto cinco nos dice que yo tengo X dividido tres. Tengo cinco dividido tres por X. Que lo puedo traducir en cinco dividido tres. Por uno. Dividido. Lo puse mal. Acá debería haber una X. Que es lo mismo que uno dividido por X. ¿Ok? Esto lo. Ahora lo. Lo demostramos. Vamos a decir que X es igual a dos. ¿Ok? Entonces tenemos cinco. Dividido tres por. Dos. Esto tiene que dar igual. Que cinco. Dividido tres. Por uno. Dividido dos. ¿Ok? Entonces si hacemos. Las cuentas con la calculadora. Bueno. Ya acabo de hacer las cuentas con la calculadora. Nos da. Que cinco. Dividido tres por dos. Es igual a. Cinco. Dividido tres. Por uno. Dividido dos. ¿Por qué? Porque nos dan los dos. Cero con ochenta y tres. Ahora bien. La forma de darnos cuenta de esto. Es. Cómo se resuelve. Una multiplicación de fracciones. Y es que se hace. Numerador por numerador. Denominador por denominador. ¿Ok? Entonces. Yo multiplico. Quitemos esto de acá. Yo multiplico. Cinco. Dividido tres por uno. Y me da cinco. Dividido tres. ¿Ok? Ahora bien. Yo multiplico estos dos. Y es exactamente lo mismo que estoy haciendo acá. Digo. Tengo un tres. Bueno. Tengo un tres. Lo multiplico por dos. ¿Ok? Ahora bien. Si yo multiplico cinco por uno. Me da cinco. ¿Ok? Entonces. Esto y esto. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? La clave está en cómo se resuelve una multiplicación de fracciones. ¿Bien? Que se resuelve multiplicando con el del frente. Entonces. Esta ecuación de acá arriba. ¿Verdad? Yo la puedo reescribir. ¿Cómo? Utilidad al cuadrado. Dividido cuatro. Por uno. Dividido. Q sub dos. ¿Ok? Entonces. Con esto pronto. Ya estamos listos para hacer. La derivada. Que vamos a aplicar otra propiedad. De las derivadas. ¿Por qué? Porque estamos derivando una fracción. Bueno. Entonces. Llegó el momento de derivar esto. ¿Ok? Todo esto es igual a Q sub uno. ¿Verdad? Que no nos olvidemos que es lo que estamos haciendo. Ahora lo que queremos hacer es derivar Q sub uno en función de Q sub dos. Los profesores suelen escribir esto de la siguiente manera. Escriben. Para decir esto dicen. Derivada Q sub uno y lo escriben así. Esto se supone que es así. Pero deja algunas confusiones. Porque siempre queda esta idea de que esto es un cociente. Cuando no es un cociente. ¿Ok? Esto es lo que se llama una derivada parcial. Derivada parcial. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno. Yo lo que hago es lo suelo. Para diferenciar cuando es un cociente. Y cuando es una derivada. Así la derivada parcial. Y si fuese un cociente. Ehm. Así. ¿Ok? Entonces esto es derivada parcial. Esto es cociente de derivadas. Que son cosas distintas. Que los profesores lo suelen escribir de esta manera. Es confuso. ¿Está? Entonces nosotros para hacer esta derivada. Que es la derivada de una fracción. Vamos a aplicar lo siguiente. La propiedad número 6. ¿Qué quiere decir esto? Que es confuso. Bueno. Esto es una herramienta hermosa. Dice. Vamos a hablar de abajo y arriba. Cuando nos referimos abajo. AB es abajo. Siempre que hay una B es abajo. Siempre que hay un R es arriba. ¿Ok? Entonces. Siempre que nos referimos abajo y arriba. Nos estamos refiriendo a la fracción. Abajo y arriba. ¿Ok? Abajo. Arriba. ¿Está? Entonces. Lo definimos de la siguiente forma. Abajo. ¿Ok? Lo vamos a plantear así. Lo que está abajo. Lo escribimos como está. ¿Ok? 4Q2. 4Q2. Lo que está arriba. Va a multiplicar lo de abajo. Derivado. ¿Está? Derivado sobre Q2. ¿Ok? Acá si derivamos esto. Utilidad al cuadrado por 1. ¿Qué nos da? Nos da 0. ¿Está? Porque no hay ningún Q2. Esto es una constante. Menos. Arriba. O sea. Vamos a dejar. Utilidad al cuadrado por 1. Tal como está. Sin derivar. Multiplicado por lo de abajo. Derivado. Si derivamos lo de abajo. Esto puede dar un poco de confusión. Si derivamos lo de abajo. Nos queda 4. ¿Está? 4 por sí solo. Porque. Esto está multiplicando. O sea. Esto es 4Q2. Este Q2 tiene un exponente 1. Acá. Que básicamente se va. Entonces esto queda 0. De modo que si elevas Q2 a 0. Te da 1. O sea. Que no lo tomamos en cuenta. Ya se fue el Q2. Y nos va a quedar 4. ¿Ok? Todo esto va a estar dividido por lo de abajo al cuadrado. O sea. 4Q2 al cuadrado. ¿Bien? Entonces lo vamos a plantear. Lo vamos a plantear. Lo vamos a plantear. Entonces. Lo de abajo. Vamos a dejarlo acá en chiquita. La función. Digo. La ecuación. Para que quede claro. ¿Ok? Entonces. Empezamos con lo de abajo. Va a entrar todo bien. 4Q2. Bien. Está bien. Estaba pensando. 4Q2. Bien. Multiplicado por lo de arriba derivado. Si derivamos. Acordémonos que estamos derivando. Q1 en función de Q2. Si derivamos lo de arriba. En función de Q2. Nos queda 0. Porque acá no hay ningún Q2. Esto es una constante. ¿Ok? Si no sabes derivar. Bueno. Seguramente algún video en YouTube. Sea sencillo. Aunque puedo intentar hacer una explicación. Esto te queda 0. ¿Ok? Entonces. Ya sabemos que de entrada. Que esto de acá se va a ir. Ahora bien. Acordémonos que decía. La propiedad. Lo de arriba por. La derivada de lo de abajo. Perdón. Lo de abajo por la derivada de lo de arriba. Menos. Lo de arriba. Que va a quedar como está. O al cuadrado. Por 1. Que ni siquiera voy a poner por 1. Porque es al pedo. Por. La derivada de lo de abajo. Abajo si podemos derivar. Y ya lo explicamos como sea. ¿Ok? Nos va a quedar 4. ¿Estaba? Todo esto. Y ahora si voy a. Bueno. Todavía no. Todo esto. Dividido por lo de abajo. Al cuadrado. O sea. Básicamente. 4. Q sub 2. Al cuadrado. ¿Bien? ¿Ok? Entonces. Vamos a. Simplificar un poquito esto. ¿Cómo simplificamos? Bueno. 4 por Q sub 2. Por 0. Ya directamente nos da 0. O sea. Se va. Cualquier número multiplicado 0. Te da 0. O sea. Y te queda menos. La utilidad al cuadrado. Por 4. Que lo podemos reescribir. Como. Eh. Eh. Bueno. Sí. Podemos reescribirlo como. Menos 4. No. Tampoco. No importa. Nos queda. Menos utilidad al cuadrado. Por 4. Abajo. Este. Este. Al cuadrado de acá. Lo que va a hacer es. Lo podemos reescribir como. 4 al cuadrado. Por Q sub 2 al cuadrado. ¿Bien? Entonces. Ahora lo voy a reescribir. Lo voy a prolijar. Entonces. Lo prolijamos. Y quedó así. Menos utilidad al cuadrado. Por 4. Dividido. 4 al cuadrado. Por. Q sub 2. Al cuadrado. ¿Ok? Entonces. Eh. Acá ya nos quedó derivado. Esto es la derivada. ¿Está? Ya está derivado. ¿Bien? Porque aplicamos. La propiedad para derivar fracciones. Sin embargo. Lo ideal. Y lo que nos queda. Porque acordemos que el punto del ejercicio es. Llegar a. A que. A demostrar. ¿Ok? El ejercicio es demostrar. Básicamente. Es demostrar que. 2. Q sub 1. El chiquitú. Todo esto. ¿Está? Es igual a. Ahora no me acuerdo. Como era. Q sub 1. Una cosa así. Q sub 1. Dividido. Q sub 2. ¿Está? Era un ejercicio de mostrar. Entonces nos queda simplemente simplificar. Ya tenemos la derivada hecha. Esto podemos decir que es la tasa marginal de sustitución. Y bueno. Queda un paso. Un poquito. Un poquito. En. Entreverado. ¿Por qué? Porque tenemos la utilidad acá. ¿Está? La utilidad. Es igual. A lo que nos dieron al principio del ejercicio. Aquello allá. 2 por Q sub 1. Elevado al 1 medio. Por Q sub 2. Elevado al 1 medio. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Vamos a quitar la utilidad. Y vamos a reescribir. Todo aquello. De modo que nos queda. Menos. 2. Q sub 1. Elevado al 1 medio. Por. Q sub 2. Elevado al 1 medio. Todo esto. Al cuadrado. Porque la utilidad está al cuadrado. Por. 4. ¿Está? Obviamente todo esto dividido a lo que ya dividimos. Que es 4 al cuadrado. Por. Q sub 2. Al cuadrado. Se nos va esto. Y nos queda. Esto que tenemos que trabajar con ello ahora. Acá vamos a racionalizar nuevamente. ¿Ok? Entonces. Ya sabemos cómo reescribir esto. ¿No? Esto es 2 por. Raíz cuadrada de. Q sub 1. A la 1. No vamos a poner la 1. Aunque en algunos casos puede ser útil. Pero bueno. Creo que en este enojo ya lo vamos a. A ver. Q sub 2. Esto es lo mismo. ¿Ok? Todo esto. Al cuadrado. ¿Está? Por. 4. Entonces. Si. Racionalizando esto. Nos damos cuenta. Que acá nos va a quedar. Algo interesante. Lo primero. Es que. Esto se nos va. ¿Está? Por esto. Ahora. También va a pasar lo mismo acá. Sin embargo. Este 2 va a quedar. Como potencia. Si. Mal no estoy. Puede ser que. Me equivoque acá. Pero bueno. Vamos a ver. Por supuesto que tenemos un signo de menos acá. Que va a ser como una. Distributiva. Y ahora ya presentamos eso. Y ahora ya presentamos eso. Bueno. Aquí arriba como pueden ver hice la distributiva. O sea. El menos. Menos 2 al cuadrado. Menos Q sub 1. Menos Q sub 2. Nos queda como está allí arriba. Y acá llegó la hora de simplificar y aplicar otra propiedad interesante. Esta es muy útil y es casi básica. Es una propiedad de los exponentes. Que es que si tenemos una fracción. La misma base. ¿Verdad? A dividido A. Sin embargo. A está con un exponente M. Y el A que está abajo. Está con un exponente N. ¿Ok? Esto es lo mismo que decir que la misma base. O sea. A. Está siendo potenciada por M menos N. ¿Ok? O sea. A elevado a M. Dividido A elevado a N. Nos da lo mismo que A elevado a M menos N. Esto está básicamente expresado acá. Que ahora lo vamos a utilizar. Que es que 4 elevado a la 1. O sea. 4 digamos. En su estado natural. Dividido 4 elevado al cuadrado. Es lo mismo que. Lo mismo que 4 elevado a la 0. Dividido 4 elevado a la 1. ¿Ok? En los dos casos. Nos da 0 con 25. Y esto lo podemos hacer. Con. La calculadora. ¿Ok? Yo no tengo ganas. Pero lo pueden hacer y se van a dar cuenta que da. Entonces. Nos vamos a dar uso de esto. Para quitar este 4 de acá. ¿Ok? Para quitar este 4 al cuadrado. ¿Por qué? Porque este 4 de acá. Está elevado a la 1. ¿Está? Cualquier número que yo ponga. Yo escribo un 3. Que no tiene nada que ver. Siempre el número está elevado a la 1. ¿Por qué? Porque te da 3 elevado a la 1. Te da el número base. ¿Está? Siempre. En cualquier caso. En cualquier caso que haya un número a elevado al 1. Siempre te va a dar a. Entonces. Podemos apalancarnos sobre ello. Para. Darlo como uso. En este caso. ¿Cómo vamos a hacer ahora? ¿Por qué? Porque tenemos un 4. Dividido. Otro 4. Dos de la misma base. ¿Ok? Están. Con exponentes distintos. Como vimos en la propiedad recién. ¿Qué significa esto? 4 elevado a la 1. Dividido. 4 elevado a la 2. Es lo mismo. Que. 4. Elevado. A. ¿Cómo es que se dice? Elevado a. 1. Menos 2. ¿Está? Nos va a dar un exponente negativo. No le vamos a dar mucha bola. Podríamos quizás ponerlo así. ¿Está? Para que nos dé positivo. Entonces. Nos va a quedar 4 elevado a la 1. ¿Qué significa esto? Que este 4 elevado a la 1. Y este 4 al cuadrado. Lo único que hacemos es. Este le quitamos el 1. Se lo bajamos a 0. Y este le quitamos un número. Se lo bajamos en 1. ¿Está? Entonces. 4 elevado a la 0. Cualquier número elevado a la 0. Da 1. ¿Está? Ok. Entonces. Ya incluso hasta podemos obviar. Multiplicarlo. Porque. O sea. No aporta nada. Multiplicar por 1. 4 elevado a la 1. Nos da 4. Así que. Ya nos quedó. 4 Q cuadrado. Chucky. ¿Está? Entonces ya podemos quitar los paréntesis. Y ahora va empezando a tomar un poquito más de sentido. ¿Está? Menos 2. Elevado a la 2. ¿Qué nos da? 4. ¿Está? O sea. Un número negativo. Elevado. Por un número par. Siempre nos va a dar positivo. Entonces esto nos da 4. 4 dividido 4. Se va. Está pum. Se va. Entonces. Va. Vamos. Vamos quitando de poquito. Y ahora acá. Nos queda. Menos Q sub 1. Está multiplicando. Menos Q sub 1. Por. Menos Q sub 2. Ese menos Q sub 2 de arriba. Que está en negativo. Eso es exactamente lo mismo que hicimos con el 4. ¿Ok? Este Q sub 1. Está con un exponente 1. Que no lo vemos. Entonces. Dividemos Q sub 2. O sea. La misma base. Menos Q sub 2. Divido Q sub 2. Esto va a pasar con un exponente 0. O sea. Que automáticamente se va a transformar en un 1. ¿Está? Y esto de acá. Va a bajar a un 1. ¿Está? Entonces ya lo obviamos directamente. Esto se va. Y entonces ya podemos demostrar. Como decimos en el ejercicio. Que la tasa marginal de sustitución. De la utilidad de esta función de acá. Es igual. A Q sub 1. Dividido. Q sub 2. TBR vas.